Voy a intentar a ver si yo consigo inventarme las jugadas, basándome en mis 30 años de experiencia ajedrecística, a ver si pudiera haber sido así. Déjame pensar, a ver. En las preguntas, Miguel hace los ajustes técnicos necesarios para poder reconstruir la posición. Les hago una pequeña introducción que creo que merece la pena sobre esta modalidad de la ajedrez a ciegas, que es absolutamente fascinante y que, de hecho, esa fascinación ya se producía incluso en el siglo IX, cuando el maestro árabe Saíl Jubayn, cuando los musulmanes habían invadido España, solía de exhibiciones, se sentaba de espaldas al tablero, uno de sus esclavos le dictaba los movimientos de sus cuatro adversarios simultáneos, y él jugaba casi tan bien como en la modalidad normal. Posteriormente, Ruy López de Segura, considerado como el primer campeón del mundo oficioso, en la segunda mitad del siglo XVI, también causaba un pasmo, un asombro general en la corte de rey Felipe II. Dos siglos más tarde, el francés François Saint-Mouret d'Anikant Fibidor, considerado entonces como el mejor jugador del mundo, solía garantizar que los cafés de París, especialmente el café de la Régiens, que era donde se juntaban los intelectuales parisinos, se llenase de gente, cuando se enfrentaba con los ojos vendados a varios rivales a la vez. Y bueno, este... De hecho, perdona, pero es que yo no veo las jugadas, porque el monitor este... Estás intentando reconstruir. Sí, el monitor este no veo la partida y me tengo que casi subir en tu regazo para ver la otra. O sea que... Pero ya está reconstruida, ¿no? ¿O no? Sí, los técnicos estaban tratando de que dijéramos algo, un texto, si quieres estar a Manuel, nos dicen algo de que Internet estaba bien. Lo cierto es que todos los sites de Internet estaban dándolo mal, no sé. Bueno, pues... Los técnicos dicen que estaba bien. Nosotros lo que queremos es que nos pongan el monitor aquí, que no nos lo están poniendo. Le damos a los técnicos que, por favor, nos pongan el monitor porque no vemos nada. Estamos aquí aislados, nos ponen aquí un texto, ahora ponen el monitor. Tenemos la posición recuperada. ¿Tú, Miguel, has conseguido...? Sí, he reconstruido más o menos, tengo la posición actual. Interpreto que más o menos habré acertado con el orden. Seguimos sin tener la notación. No sé si es que dicen que las jugadoras se han equivocado al empezar. Esto es, bueno, un pequeño problema con las ciegas, ¿no? Que el acento también, ¿no? Pues puede ser, a veces, difícil de detectar, ¿no, Leoncio? Si yo digo, por ejemplo, Knight A5, ¿qué he dicho? Caballo, ¿a dónde? E5, A5 o 5... El problema es que como el jugador en ese momento está tan sumamente concentrado, aunque le pidas que vocalice muy bien cuando cante a la jugada, pues no es seguro que lo haga porque está pensando en lo suyo como es normal. Bueno, hay una cosa que me ha recordado varias bromas. Una que me dicen que un jugador dijo aquí algo así como rugby through. Entonces ahí se montó un caos porque rugby through puede ser rugby 3 o rugby 2. Y entonces rugby through dejó un poco anonadados a los operadores. Unos pusieron rugby 3, Polgar contestó rugby 2 y se montó un pequeño lío, ¿no? Lo cierto es que si Polgar lo entendió. Y eso me recuerda a una anécdota con una jugada que se llama Knight B4. Pero bueno, es una vieja anécdota que me contó una de Jan Tee Man. Saben ustedes que The Knight B4 es la noche anterior en inglés. Es una canción de los Beatles. Me contó una de Jan Tee Man que estaba viendo una partida de un amigo y había una jugada ganadora que era Caballo B4. Este amigo era un gran fan de los Beatles. Entonces Tee Man empezó a tararear esa canción, The Knight B4. Y la miro y dice, este loco que hace, ¿no? Y por fin miró en el tablero y dijo, ¿y comprendió? La jugada de la ganadora era Caballo B4, Knight B4. Sí, señor. Bravo por Jan Tee Man. Qué astucia. Bueno, pero eso está muy feo, ¿eh? No lo haga en casa. Con trampas. Bien. Estamos a la espera de ver si contesta Magnus Carlsen. Creo que se ha jugado al filetrés. Estoy comprobando en mi base de datos si esta posición es teórica o no, pero hoy la ley de Murphy se está cumpliendo por todas partes porque tampoco funciona esa aplicación de mi programa que me permite comparar. No sé, Miguel, si tú en el otro que usas puedes ver, comparar la posición actual con la base de datos o no. No. Yo tengo la interfaz que me permite mover piezas y hacer mi capa un fallo. Tampoco es importante. En esta posición fíjense que podemos hablar también de un alfil que en este caso sí que es muy potente con respecto a la partida anterior. Fíjense la diferencia. Antes la diagonal, la gran diagonal negra estaba cerrada porque el peón que ahora está en E7 estaba en E5 y cerraba la diagonal. Ahora está abierta. Sin embargo, eso también tiene su lado malo. Fíjense que eso ha permitido que las blancas jueguen F4 y siempre está latente no para ahora mismo pero para algún momento posterior siempre está latente la amenaza de que las blancas ocupen todavía más el centro cuando E5 y cuando consiguen hacer eso en buenas condiciones la situación suele ser ya un poco preocupante. Mientras tanto, las negras pues parece que tienen controlado el centro y una primera pregunta Miguel de tipo estratégico que quizá convenga aclarar. Este tipo de esquemas se parecen bastante a algunas variantes de la defensa Indovenoni o de la India de Rey la diferencia está en que el peón que ahora está en C2 puede estar en C4 si hablamos de la India de Rey o de la Indovenoni ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene de que esa casilla C4 no esté ocupada por un peón? Bueno, es una pregunta lancho muy difícil quiero decir no creo que lo pueda explicar en pocos minutos por un lado las blancas no tienen tanta ventaja de espacio en el flanco de dama a cambio el alfil de casillas blancas tiene actividad en esa diagonal que suele estar más pasivo en la India de Rey suele ser un alfil peor a mí personalmente me gusta más el peor en C4 creo que le da más solidez a la posición blanca pero indudablemente también las blancas pueden hacer uso de esa casilla en algunas variantes incluso pueden llegar a colocar un alfil en esa casilla en C4 o a veces incluso un caballo pero bueno Magnus se ha encargado rápidamente con la maniobra alfil G4 F3 de eliminar el caballo que podía ir ahí más facilidad ha sido una maniobra importante por dos razones por lo que está diciendo Miguel de que evita que ese caballo día D2 se instale en C4 donde puede ser bastante molesto y porque además el alfil de casillas blancas de las negras muchas veces es un problema porque como las negras tienen poco espacio a veces es muy difícil encontrar una buena casilla para situar ese alfil de ahí que Carlsen resuelva el problema de la manera digamos más lástica que es cambiarlo directamente por el caballo blanco de F3 ¿eso tiene algún inconveniente? bueno podría tenerlo en un futuro pero es poco probable que si la posición se abriera tanto y además las bancas conservasen sus dos alfiles pues entonces podría ser un inconveniente que las negras hayan renunciado a uno de los alfiles pero fíjense que eso es muy poco probable porque hay un caballo negro uno de los alfiles blancos y que podría eliminarlo en caso necesario en cualquier momento salvo que ese alfil se marchase de ahí bien bueno pues seguimos a la espera del movimiento de Carlsen ahora invito a jugar torre F de 1 bueno es una jugada a mi no me gusta porque aparte a la torre de la columna F yo creo que una vez que uno juega F4 pues a la torre le gustaría estar ahí para aprovechar el potencial ese peón encierro la apertura de la columna F con una ruptura de 5 o F5 pero Judit ha dejado más a la defensiva veremos porque ya el otro día Judit cuando ganó la primera contra el mexicano Hoyos vimos como ese resultado condicionó de forma increíble su juego en la segunda partida y allí en la segunda estuvo al borde del colapso se salió de milagro yo diría que da esas oportunidades a Magnús quizá no tenga tanta suerte y lo digo porque aunque ha arrancado con fuerza ese ataque viene ahora ya esta última jugada torre F1 la veo un poquito pasiva pero bueno vamos a ver mira Carlsen ha decidido eliminar ya el alfil de D3 por si acaso supongo Miguel por el peligro que en un futuro pudiera representar ese alfil si Judit lo conservaba jugando en un momento dado alfil F1 por ejemplo también yo creo que Carlsen quiere jugar B5 B5 exacto tomar ya de una vez la iniciativa en el flanco de dama y para eso tenía necesitaba eliminar el alfil tomado ya el D3 con peón lo cual tampoco se entiende muy bien la jugada torre F1 y ahora bueno pues Magnús podría continuar con B5 y su posición me parece ligeramente preferible no nada especial si te gusta el mano negra bueno creo que es más fácil de jugar la posición negra pero bueno quizás esté igualado el hecho de que supongo que si Judit tomaba en D3 con el peón es porque querrá jugar D4 seguramente es un factor importante seguramente lo que pasa es que bueno también puede tener sus contra los drawbacks que dicen los ingleses sus inconvenientes de jugar D4 permitiría quizás a las negras después de A por B5 A por B5 D4 quizás C4 y bueno tener un 2 contra 1 que Magnús necesita realmente mantener chances de victoria tiene sus riesgos evidentemente las blancas quedan con el centro muy fuerte pero el rey de Judit va a intentar jugar a C4 de todas maneras y la ha hecho igual la jugada hace 4 es un poco distinta pero bueno igual quizás la haga Magnús buscando la victoria no lo sé por otra parte a Carlsen le interesa también abrir el juego porque el rey blanco podría estar más expuesto en el futuro por ello no sería extraño que Carlsen tome en D4 o permita que se abra un juego si permite que se abra un juego renuncia al plan B5 está jugando posicional sobre el centro y el flanco de el flanco de ama yo diría que Carlsen ha conseguido una posición muy cómoda fíjense siempre lo que pasa en Jerez que cuando uno se extiende como en el caso de Judit con esta jugada de F4 el rey de la jugadora húngara para el resto de la partida va a tener menos protección que el colega negro y cuando uno se extiende es para algo si luego este peón F4 no consigue avanzar ni consigue crear ningún peligro ni ninguna superioridad pues al final está uno demasiado adelante fíjense como Judit tiene 5 peones que están en el medio campo o más adelante mientras que Magnus solo tiene uno tiene 4 peones en cuarta línea y uno en quinta o sea que Magnus tiene todo en segunda en tercera y solo un peón en cuarta esto hace que la estructura de peones de Magnus es más fácil de defender tiene más potencial porque puede ir hacia adelante y en definitiva los peones de Polgar pueden ser débiles están más alejados de su territorio veremos si se cumple eso mientras tanto bueno parece que no estamos en condiciones de recuperar la notación en esta partida lo ven en el panel derecho la partida con el nombre de los jugadores normalmente tenemos en las jugadas estamos en la jugada 16 la torre bc8 ha sido en la jugada 16 de las nueve y ahora acaba de jugar el movimiento 17 y Polgar torre a b1 pueden ver el tablero de la izquierda la notación ahí estamos haciendo aquí a mano pero bueno se ve muy pequeña vamos a ver si ahora Magnus nos desvela cuáles son sus planes podría ocupar la casilla b4 con la dama ya lo ha hecho está presionando claro él quiere ahora preparar la captura ante 4 tiene una ventajita cómoda ¿sabes? le ha hecho Magnus no me extrañaré que gane la partida de hecho iba a decir antes que para mí Magnus será claramente favorito en este match y luego va el hombre y se deja se deja ahí todo con f3 para mí hoy en día es un superior a Magnus Carlsen pero está claro que es humano y yo diría que ese sentimiento superioridad le ha hecho perder la primera partida le ha ido todo tan bien que él pensaba que iba a ser todo por sobre ruedas se ha confiado y bueno delante tiene una jugadora que es peligrosa bueno fíjense en que no solo a Judy Polgar sino a cualquiera de ustedes que tuviera esta posición con blancas lo primero que intentarían hacer sería presionar más con los peones centrales avanzar alguno de ellos pero no se ve que ninguno de esos avances funcione el de E5 que es el primero que se les ocurre no funciona porque las toman en D4 y después el peón de E5 ha quedado insuficientemente defendido jugar F5 pues parece digamos ilógico porque como bien decía antes Miguel si las blancas se han llevado la torre de F1 a D1 ahora F5 bueno no se si es mala quizá no lo sea pero tampoco parece que amenace nada Miguel nada concreto si lo estoy desarrollando en el tablero de análisis yo creo que sería un grave error estratégico porque cedería la casilla de E5 a las negras que podían tomar en D4 y luego instalar un caballo formidable E5 sería el principio del fin para subir el polgar a toda costa debe evitar el avance F5 y como tú decías E5 no sería mala pero el problema es que está por ver si mantiene el equilibrio material porque ese peón E5 puede estar perdido después de peón por D4 siempre que las blancas tomen el fin claro entonces ahí perderían el soporte al peón como es fácil ver en el tablero de análisis podrían tomar con torre temporalmente no lo perderían pero quizá después de una jugada como dama B3 las negras quedarían amenazando tanto torre por C3 como peón por E5 y toda esa refriega táctica tiene mala pinta para las blancas por tanto si las blancas después de haber formado ese centro de peones aparentemente tan distoso y tan potente no pueden avanzarlos pues es que algo no va bien sí de hecho ahora ha hecho un movimiento profiláctico Judith Rey H2 se aparta de la eventualidad de un jaque en la diagonal donde estaba situado el Rey a 7G1 y bueno espera acontecimientos si las negras toman en D4 pues las blancas empiezan a cambiar piezas eso puede ser algo favorable para ellas aun así mantendría una ligera ventaja porque además eso te iba a decir exacto lo que acabas de hacer una jugada así y las negras tienen iniciativa muy clara en el flanco de dama juegan gratis ahí y bueno la posición de Polgar vemos como el caballo es todavía el que sostiene la posición pero bueno quien sostiene al caballo este peón y quien sostiene este peón esta torre todo va es una cadena en la que en cuanto se rompa un eslabón cae todo como un castillo de naipes es como si la posición blanca tuviera pequeños agujeros en el flanco de dama que además influyen en el control del centro de forma indirecta si claro D4-P3 son casillas con las que se está colando ni más ni menos la dama negra y esto está permitiendo a las negras tomar la iniciativa en ese sector vemos que mientras tanto la ventaja de espacio de las blancas en el centro y flanco de rey no tiene ningún efecto este tipo de centro es mucho mejor cuando hay muchas piezas entonces si se nota que el centro está ahí pero ahora fíjense que Magmus tiene dos piezas menores muy bien colocadas y el centro blanco no les afecta al contrario se están dedicando a destruirlo y una vez que lo consigan pues será el momento de ganar material ha tomado en D4 empiezo a tener cierta convicción de que la jugada de Judith Torre a B1 ha sido lo que le ha llevado a una posición claramente inferior porque disponía de la maniobra Torre C1 Torre C2 si en esta posición la Torre que está en B1 estuviera en C2 probablemente la posición blanca sería más sostenible sí quizá en C1 siempre negras gozan de una pequeña iniciativa ahora no sé hasta qué punto es una ventaja muy decisiva la ventaja está ahí es indudable y sí tarde o temprano yo creo que va a ganar material porque es que fíjense el problema que tiene la Judith es que tiene que atender bastantes puntos débiles ha cambiado alfiles pero ¿quién va a defender el peón de A4 cuando el caballo venga vía B6? la pregunta es bastante simple la Torre va a venir a C8 presionando un C3 la presión también está sobre E4 por tanto bueno las negras van a placer y van a acabar ganando un peón vamos salvo sorpresa o milagro creo que Magnús ganó esta partida muy fácilmente ¿eh? es que esto es muy técnico y ese es el punto fuerte de Carlsen antes hemos visto como Carlsen perdía una posición con muchas piezas que había ciertos golpes tácticos pero aquí bueno esto no tiene realmente mucho misterio es una posición limpia con pocos elementos y con es como un tira líneas para Carlsen habría que reorganizar las piezas blancas sobre todo las torres por ejemplo si ahora las reglas del ajedrez permitieran llevar la torre de B1 a E de España 1 seguramente estaríamos hablando de algo más sostenible para las blancas ¿no? las zonas como que están un poco al revés ¿no? tratarían de crear contrajuego con E5 pero el problema es que también contra E5 también está el punto F4 es que está muy sobreextendido el blanco es verdad aunque el peor que estuviera en F3 tampoco sería un gran consuelo seguirían teniendo la batalla perdida en el flanco de dama yo diría que es que si se fijan ustedes la posición pues las negras han ganado la batalla en el flanco de dama y en los otros flancos la partida no se está jugando se está jugando allí a la izquierda sus pantallas entonces esta es la tragedia para Polgar que no sabe qué mover y que bueno tienen que entornar el mea culpa porque hay que yo diría que Judith esto de ganar la primera partida le está sentando fatal tanto ayer como hoy curioso hoy por ejemplo vale pues parece que quería corregir el error de ayer Manus le juega la Pirc con la Pirc hay muchas formas de jugar muy sólidas pues no dice no ayer fui así demasiado pasiva hoy voy a jugar agresiva el ataque bien es pero cuando uno dice A pues tiene que decir ve no te puedes arrepentir a mitad de camino ya tienes los penes arriba tienes que atacar y entonces Judith ha jugado torre de 1 ha pretendido dar marcha atrás sencillamente le ha puesto facilísimo a Manus tomar esa ventaja en el flanco de dama y bueno vamos a ver porque parece que va a perder material bueno Judith está intentando reorganizar sus torres como yo les mencionaba lo que pasa es que como les comentaba Miguel eso no es tan sencillo porque las negras también juegan y como tienen mucha artillería en el flanco de dama y ahora acaba de añadir Manus un caballo acaban de jugar el caballo C5 y eso quiere decir que las blancas no pueden ocuparse solamente de reorganizar piezas tienen que defender también las amenazas que plantea Manus con sus jugadas si el caballo viene con malas intenciones amenaza de 3 amenaza de 4 amenaza a 4 menudo menudo jamelbo que nos ha entrado aquí desde luego el salto a d3 hay que evitarlo a toda costa por tanto habrá que hacer alguna jugada en esa dirección no sé dama dama f3 pensaba lo que pasa es que bueno en el peor de los casos las negras siempre van a poder tomar en a4 quizá no ahora quizá lo tengan que preparar con algo como motor c8 y después dama b3 pero es una ventaja cómoda ha jugado dama e3 ah y 3 si un poco no se pone se mantiene en diagonal con el caballo enemigo para que no le pasen disgustos pero la dama n2 estaba tocando la torre de f4 que supongo que en algunas variantes puede ser importante es cuestión de décimas yo creo que estamos hablando de que la ventaja negra es clara y si es 1.30 1.20 o 1.10 va a ser un peón es que es un peón que va a perder el peón de a4 está condenado todos los asuntos traen a ver como Magnus se lo quiere comer si lo prefiere a la plancha lo quiere con salsa lo quiere ahora o de postre o de segundo plato con cines habaneros si veremos Magnus está pensando de regovernándose ¿no? ahí que delicioso estará que bueno pero mientras tanto pues claro directamente no puede vamos a vamos a decir las cosas como son porque después de los cambios las blancas tendrían un golpe b3 esto se llama gafas lo llaman de muchas formas tijeras ataque doble si no fuera porque no podemos hacer chiste diría yo otra palabra pero me voy a hacer ¿ah sí? sí ya la vi otro día pero a mí me has dejado fuera de juego hablando en serio a lo mejor de la divertida vale me haces en privado eh hablando en serio ¿no podría Magnus añadir simplemente más leña al fuego activando la torre de F8? ya lo que pasa que a ver yo entiendo a Magnus el rey está muy solito entonces tiene una torre que más o menos le da calor tú le das un buen consejo seguramente que es torre de F8 pero él se resiste porque dice esta torre es la única que protege a mi rey ante un eventual F5 de las blancas claro tanto especular ahí con algo claro a Magnus le gustaría poder ganar el peón sin necesidad de que esta torre se aleje mucho del enroque ya porque le da una cierta comodidad un confort ¿no? yo estoy de acuerdo que seguramente uno analiza a fondo torre C8 F5 y no lleva a ninguna parte pero yo comprendo a Magnus no le hace gracia busca otra solución Carlsen ha encontrado un movimiento un motor de 4 si bueno cuando él la hace seguramente es porque es buena ¿no? normalmente eso es lo que suele ocurrir si bueno es una jugada que plantea nuevas ideas de nuevo la casilla de 3 otra vez es un dolor de cabeza si incluso quizá está bueno por un lado quizá plantea ya la amenaza caballo por A4 pues también la variante que comentábamos antes la torre estaría fuera de peligro también puede permitir dama C4 es que el negro tiene otro plan que sería poner la dama en C4 y dejar paso libre el avance del peón B entonces dice no yo no quiero el peón de A4 el que quiero es este E4 es un peón es un peón gordo hermoso y rollizo un peón que ya se ve que es muy alimenticio desde luego las dos ideas a la vez no se pueden parar no se puede evitar la invasión por D3 y defender el peón de A4 a la vez por tanto Yudit ha decidido olvidarse del peón de A4 y ha jugado un torre bueno esto sacrifica un peón por fin más nos puede hacer caja puesto que ahora después del cambio la captura de torre es casi obligada para no quedar tremendamente pasiva y entonces daba por B2 ¿qué ha pasado? no no ha pasado nada solo que están cambiando torre y supongo que ahora la dama puede entrar en B2 pero entonces Yudit empieza igual a sentirse un poco aliviada después de haber entregado un peón jugando E5 a tener cositas por ahí sí o hacke y torre B1 también tiene una compensación posicional o hacke y E5 o E5 directa no lo sabemos está claro que busca Yudit lo tiene muy claro sabe que va a perder un peón quiere sacar algo a cambio mirad contra juego quizá lo consiga porque bueno ella es en este aspecto ya lo vimos en la partida de ayer contra Hoyos es muy hábil buscando la actividad buscando la iniciativa todo bueno veremos si si realmente Magnus quiere ya hacer caja podría aguantar un poco la presión sobre B2 por ejemplo una jugada como torre C8 pero ahí ya habría que valorar si el cambio era más toma de 4 quizá las blancas pudieran aguantar ha tomado ha tomado si tiene que ganar es que las tablas no le van para bien o para mal tiene que tomar efectivamente bien señores por hacer un resumen de la situación objetivamente la partida favorece con claridad a Magnus Carlsen que acaba de ganar un peón pero todavía aquí hay mucha tela que cortar por varias razones primero por el ritmo de juego que obliga a jugar con cierta rapidez aunque aún todavía hay mucho tiempo por delante y por tanto propicia o aumenta la probabilidad de cometer errores segundo porque Magnus Carlsen juega con una espada de la Mocres encima tiene que ganar esta partida sí o sí y tercero porque Judith Holger cuando la posición se empieza a complicar es sumamente peligrosa y muy capaz de ganar a cualquiera como hizo el año pasado con Topalov y con Ivanchuk nada menos dos jugadores de superélite el año pasado no, hace dos años en este mismo torneo que ella fue la campeona y ahora hace unos minutos ha ganado en el primer asalto nada menos que al número uno del mundo y que todavía insisto hay mucha tela que cortar en esta partida aunque la ventaja de Carlsen es indudable sí, bueno el hecho de que el peón de ventaja está en el flanco de dama y muy atrás dos contra uno en ese sector hace que ahora cobre valor lo que está pasando en el centro hay un punto a favor de las negras que es que su caballo C5 controla la eventual incorporación del caballo blanco por el 4 esto hace que para Judit sea difícil incorporar más efectivos a la batalla en el flanco de rey mientras que Mangus siempre se está guardando todavía la baza de incorporar su torre dando por C8 en el momento oportuno sí, correcto sucede que las blancas pueden estar amenazando ahora supongamos que las negras pasan o juegan algo tipo dama B3 cualquier joda así buscando un piondá 4 entonces podría intentar por ejemplo Judit lanzarse al ataque con ese peón imaginen ustedes una situación por ejemplo tal cual esta F6 hack ¿qué pasaría? si el rey toba sale a los tercios eso puede tener consecuencias terribles pero si se queda pues puede recibir mate perdón ¿no cuando maje 5? nunca maje ha escapado el ratoncito ahí ven una de las ideas de ataque que puede estar manejando Judit el cambiar y lanzar otro peón es tanto Magnus tiene mil formas de evitar esto pero claro tiene que elegir una solo una vamos a ver qué es lo que hace porque tiene que ir con cierto cuidado si yo estaba pensando que quizá para evitar eso dama C2 que por cierto propone la máquina es una de las jugadas que propone tiene lógica porque la dama puede regresar con papi y a defender a su rey dama C2 y aparte molesta toca todas las piezas blancas las deja incómodas es muy difícil crear contrajuego cuando tienes una dama que te está poniendo un pie en la cabeza casi dicho de otra manera esto que acaba de explicar muy bien Miguel las negras o sea Carlsen bueno su radio de acción principal evidentemente es un flanco de dama tiene mucha ventaja pero tienen que tener de reojo tienen que tener un ojillo puesto en el flanco de rey por si acaso no vaya a ser que Judit arme una de las complicaciones que suele armar con tanta maestría bien pues ahí estamos analizando en el tablero auxiliar una posible continuación que estaría en el límite entre la ventaja blanca para ganar y ventaja pero tablas y las blancas perdón ventaja negra quiero decir las negras rechazan el ataque de hecho no hay ataque lo único que hay es un poco de iniciativa si el negro va con cuidado no hay ataque pero tampoco es tan fácil valorizar el peón o sea llegar a podríamos decir al punto en que esa ventaja de un peón sea totalmente decisiva estamos en esa frontera veremos porque más nos está poniéndose atrás en el reloj antes de que la partida nos obligue a olvidarnos de cualquier otra cosa y a concentrarnos al 100% les recuerdo que la ceremonia de clausura va a ser está prevista al menos en principio en la sala Neusal Coyot a las 7 y media de la tarde salvo que aquí hubiera que llegar a desempates etcétera en cuyo caso habría que dejar un poco la ceremonia por supuesto esta noche es invitaros todos la del año pasado recuerdo que un recuerdo para la redundancia imborrable para perseguir por el rector de la UNAM Robles y bueno disponemos que estar tan buena como la Torre C8 Miguel esto es una decisión que lógicamente Magnus ha tenido que calibrar bien porque como tú ya has advertido varias veces que en toda la lógica del mundo que la torre se vaya a la columna abierta pero hay que calibrar si Judith puede armarla en el franco del rey si ahí estaría el intento directo de cambiar IF5 entonces yo interpreto que Magnus en ese caso quizás su idea sea algo como caballo de 7 el caballo vendría a defender justo a tiempo y la torre blanca perdón la torre negra se activaría ganando también tiempos ahí podría seguir caballo de 4 pero bueno quién está mejor y por qué las negras incluso podrían ir a la séptima línea pasar al contraataque y vemos que en todo momento la jugada de F6 está perfectamente controlada por la posición del caballo negro por lo tanto puede haber encontrado Magnus un método simple de activar su torre mira lo que se ha intentado bueno esto es para efectivamente para hacerlo más difícil la jugada caballo de 7 que veíamos ahora defensiva se encontraría con E6 es Judith bueno esto digamos que es made in Polgar típico de Judith Polgar sí antes recuerdas el F5 espectacular que he metido antes pues ahora otro 2 F5 en dos partidas 2 de 2 mira que es difícil pues lo ha conseguido Polgar dos veces nos ha sorprendido con un anzeteón ahí ven la falange efectivamente tres pones en quinta línea en territorio enemigo no se les puede suponer buenas intenciones mira que rápido ha contestado Magnus con una jugada además muy natural porque digamos da máxima expresividad a la jugada anterior a torre C8 porque el caballo de C3 está atacado y además ese caballo de D7 va a ocupar probablemente la casilla E5 que es la que ha quedado debilitada con el avance efectivo y lo que pasa es que bueno natural hasta cierto punto porque claro aparentemente parece que permite E6 lo que pasa que bueno supongo que en ese caso torre por C3 no sé si sería buena torre por C3 y porque el jaque las negras sacarían el caballo y justo estarían el peligro con lo cual E6 no sirve y incluso aunque no valida torre por C3 contra E6 caballo E5 también tiene buen aspecto si aunque bueno no sé también si no vale torre por C3 no me la hagas nunca torre por C3 y estoy comiendo por aquí claro es que el torre por C3 está ahí si bien de acuerdo pero es que yo veo las tres piezas negras tan bien puestas que no me dan mucho miedo esos peones blancos ahora no sé si ustedes recuerdan en el comentario que hicimos antes recuerdan que cuando yo les dije que era un poco triste que la torre blanca que estaba en F1 fuera D1 por el potencial del peón de F ¿se entiende ahora mejor lo que dije? si por supuesto ahora se ve lo que dije porque si la torre estuviera aquí las blancas tendrían oportunidades de ataque en esa columna que se abriría entonces Judith lo sabe yo también lo sé Carlsen lo sabe ahora también lo saben ustedes pero Judith sabiéndolo lo ha hecho y eso es lo que no hay que hacer si tú sabes algo no lo hagas te dan ganas de jugar tan sólido pues aguántate y busca otra jugada yo creo que torre D1 fue feísima para mí una jugada fea no sé si es teórica me da igual porque yo a mi edad ya la teoría a ver está bien saberla pero la gente la puede saltar me imagino que ahora por eliminación lo primero que habrá que hacer aunque tengas el caballo bueno no sé si tengas el caballo de centros atacado pero ¿se puede tomar en D6? ¿da tiempo a tomar en D6? bueno sí porque si las si las negras se tomaran torre por D4 torre por C3 siempre las blancas salen con jaque y luego y luego toman en D7 sí o por ejemplo con gran peligro o D7 y yo veo ahí una dama ya que es prácticamente imparable salvo un milagro o sea que podemos tomar en D6 antes de de que como hacemos para defender al caballo o moverlo esa intermedia la tiene pero yo creo que no le aporta nada porque el negro toma las blancas por ejemplo dan jaque las negras se tapan y el caballo aquí es una pesadilla ahora el blanco por ejemplo podría jugar torre D3 para mantener aquí la posición yo no sé si en ese caso ya las negras podrían romper con B5 y bueno no la idea que tenía yo cuando te he preguntado si se podía intercalar eso es por si después puede servir después de cambiar en D6 si puede servir la incursión de la dama en E7 ahí digamos revolviendo el río de alguna forma puede ser un poli dama en E7 esto es una forma de pasar de contraataque lo que sucede es que las negras tienen claro yo diría varios modos manteniendo el caballo o tomando en C3 quizá lo más simple sea caballo G6 el caballo como siempre tiene problemas para ir para E4 y luego las negras van a entrar con torre C2 puedes tomar y caballo E4 o algo así pero no no parece tomar en G6 me refiero y luego caballo E4 pero no parece suficiente bueno torre C2 las negras son más activas sí o torre C2 o torre C4 es que el final de torres también va a estar peor porque observamos por ejemplo aunque las blancas conseguirán todo lo mejor sería liquidar la torre blanca pero el problema es que no solamente es un problema de un pende menos es un problema además del rey claro es que el rey negro es más activo que el rey blanco eso está muy mal entonces es pende más aunque voy aquí concretamente aquí de la forma que con lo mal que yo he jugado con lo mal que yo he jugado a lo mejor las negras tendrían algún problema pero bueno pero el concepto que has explicado es el válido sí habría que buscar exactamente cómo tienen que jugar las negras pero bueno de todas formas es casi lo mejor que tiene quizá va a ser algún tipo de contraataque así porque de lo contrario yo creo que esos peones los va a perder si no los cambia pronto si pierde alguno de estos peones pues ya será el acabose bueno en el reloj están casi equilibrados pero no en la posición donde la ventaja negra está fuera de toda duda aquí la única duda valga la redundancia es si Judith conseguirá liar confundir de nuevo a Magnus Carlsen pero dos veces en la misma tarde si que él ya parece excesivo a lo mejor ella sí lo dudo pero ella igual está pensando F6 jaque contra la captura peón por entonces E6 esto podría estar pensando Judith tiene un peón pasado lo que pasa que la cuestión es saber si si torre por C3 es buena parece fuerte no veo para el blanco nada aquí el peón es fuerte pero te ha costado una pieza la broma y ahora que atacan la dama no hay tiempo para virguería sí puedes volver a entrar con la dama tú pero claro pierdes una metes otra nueva sí y dices ay que bien he coronado dama sí pero a qué precio al precio de una dama y al final cuando cuentas peones entra una depresión brutal más que las negras ya resolverían evidentemente con una jugada con motor H3 dama B3 y dama D1 y 0-1 qué bonita variante bueno no es nada especial lo que pone de manifiesto es que la posición de Judith es tremendamente difícil es perdida y a diferencia de la partida anterior esta vez es muy limpio es muy claro no hay no hay trucos por tanto bueno yo creo que esto va a ponerle un buen marcador y Magnus tendrá la oportunidad de poner las cosas en su sitio si él considera que es superior como así lo consideramos evidentemente muchos analistas a pesar de esa sorpresa que ha supuesto la derrota en la primera partida muy sorprendente sobre todo por el ritmo que llevaba perfectamente encarrilada para los intereses del noruego las variantes que les ha mostrado Miguel en el tablero de análisis a mí me han parecido realmente muy convincentes y bastante deprimentes si miramos la situación desde el punto de vista de Judith Polgar porque si resulta que ni siquiera intercalando la jugada de tomar en D6 para poder penetrar con la dama en E7 puede conseguir algo mínimamente sustancial algún tipo de lío de contrajuego de réplica que cause algún problema a Carlsen si ni siquiera con ese plan tan directo las blancas pueden conseguir algo pues se me antoja francamente difícil que puede inventar Judith aquí que cause algún dolor de cabeza a Carlsen lo normal sería tomar en D6 y jugar caballo de 4 pero esto plantea el problema de que las negras se centralizan con dama D5 y ya hay que despedirse de cualquier contrajuego ven la posición centralizada con ganancia de tiempo y las marcas tendrían que rendir las armas ahí surge la idea de dar hacke con dama D4 y si las negras se van ahora ofrece el cambio en este caso tiene más sentido puesto que la fuerza del caballo blanco que de pronto amenazaría D6 otorgaría legítimas esperanzas a las blancas de salvarse sucede que esto claro solo pasa si Carlsen lo permite porque él puede jugar aquí con su caballo tapar el jaque eso te iba a decir o en E5 si en cualquiera de las dos casillas y evita estos planes con lo cual bueno sería solamente en caso de un error de las negras a estas alturas del partido ya sabemos que solamente un error puede arrancar la victoria de las manos de Carlsen pero bueno antes le hemos visto cometer no un error un monumental error o sea que nunca se sabe ahora ha tomado el D6 y sigue pensando se pone atrás en el reloj 3 minutos bueno ahora les recuerdo por si se han liado ustedes con tantas explicaciones que les hemos dado que la jugada más directa de ataque que tiene Judit es dama es 7 pero que por lo que hemos visto antes con Miguel en el tablero de análisis pues no vemos que esa jugada realmente produzca algún problema que le va a tenerse en cuenta porque a dama de 7 las negras contestan tranquilamente con caballo de g6 y no terminamos de ver como puede Judit revolver un poco el río complicar la posición causar algún tipo de problema yo estaba viendo que el truco de dama de 7 es que en caso de que las negras tomen el reloj por c3 el blanco curiosamente no toma el caballo no es esa la idea sino que la idea es tomar el g6 para lograr algún contrajuego después de h por g6 con torre f1 que la torre volviera a la casilla donde debería estar y ahí da la impresión de que las blancas a pesar de la pieza de menos habrían logrado organizar un ataque suficiente para tablas al menos es lo que parece con este hack perpetuo que les estamos mostrando en el tablero de análisis muy curioso aprovechando el alejamiento de las piezas pesadas de las negras a la dama y la torre pues el blanco lograría un hack perpetuo milagroso con el apoyo de su dama y su torre usando por supuesto la casilla el g6 este sería bueno es que esa es la idea de dama de 7 porque realmente si fuera un simple cambio de caballos las negras aquí tendrían opciones para ganar no sé con torrecedor se ponían activas fíjense en esta posición te dejaron un segundo nada fíjense la diferencia entre la actividad de las dos piezas negras y las dos piezas blancas podríamos considerar que las dos damas son más o menos igual de activas pero fíjense que diferencia entre la torre negra y la torre blanca y eso decidiría la partida si, eso es el peón de más pero si, esto sería una victoria técnica no muy difícil mira, han jugado algo similar pasando a un final de los muchos que valorábamos se tapó en 5 Magnus al hack en D4 valorábamos como o sea tomaron el D6 y dama de 4 hack y caballo de 5 que parecía la más fuerte también caballo de F6 parecía buena pero esta parecía la más fuerte no la hemos llegado a analizar y luego entonces como caballo de 4 se cambiaron las ganas efectivamente yo creo que eso era necesario para Tudit ya que movió el caballo de F6 pero con un hack previo en F6 con intercalado eso es lo que parece que ha sucedido sí pero bueno luego se ha cambiado las torres en C4 y estamos en un final y Magnus ha forzado más cambios Gritte ha jugado a la baza de poner su peón en F6 con la esperanza de que eso le pueda dar algún dividendo con la ventaja de espacio que supone y acaba jugando un final de caballos con peón de menos lo que pasa que una vez bueno viejo no tan viejo un poco mayor que yo maestro español Manolo Rivas me dijo los finales de caballos son como los finales de reyes eso me decía Manolo no es del todo verdad pero la frase encierra un profundo concepto estratégico es cierto que son muy parecidos puesto que los caballos no pierden tiempos se suelen cambiar con mucha frecuencia cuando los dos caballos blanco y negro traten de controlar el mismo punto clave pues muchas veces se produce una colisión y se produce el cambio bien a rey G3 una jugada natural de Judit no parece tan fácil este final yo a ver la ventaja negra está clara pero no parece tan fácil el peón pasado yo creo que lo vamos por el movimiento Magnus con B5 pero observen que al rey de Magnus le va a costar mucho trabajo entrar en juego por un lado fíjense que barreritas hay por ahí o sea que para realmente tener acceso a la partida el rey Magnus tendrá que dar un rodeo por B6 y ahí si podrá entrar en juego dicho de otra manera si el rey de Carlsen ya estuviera en el centro entonces las blancas estarían completamente perdidas sería una situación desesperada sin embargo ahora todavía hay alguna esperanza remota pero hay alguna ahí para Judit porque a pesar de que las negras tienen un peón de ventaja mayoría en el flanco de dama o sea en el flanco alejado donde están los reyes como bien apuntaba Miguel Carlsen podría crear un peón pasado en una jugada cuando B5 tendría ya un peón pasado además el peón blanco de D de Dinamarca 5 también está más o menos débil pero como bien decía Miguel como el rey negro todavía no ha entrado en acción y necesita bastantes tiempos esa es la esperanza digamos a la que se agarra Judit Polgar para intentar aguantar como sea vamos a mostrar una secuencia ejemplo de cómo podría seguir la partida las negras ponen en marcha al peón las blancas acercan al rey las negras también tiene que ir con cuidado el rey negro puesto que si se aleja mucho también existe la opción de caballo G5 atacando importantes peones ahora mismo no está claro que caballo G5 fuera buena porque el peón de D5 podría caer y detrás del peón de D5 caería el de G6 y al final quizá este negocio no le salía rentable a las blancas pero bueno las blancas podrían jugar rey D3 las negras podrían presionar el peón de D5 blancas podrían rey D4 negras podrían jugar B4 caballo G5 seguiría seguramente sin funcionar por culpa de B3 pongo B5 ya sí y el rey blanco esclavo de la defensa del peón de D5 tendría que atender también el avance del peón enemigo no podría y en esta posición de la jugada 38 en el caloreo auxiliar vemos una situación en la que las blancas tendrían que mantener la pasividad quizá el rey negro entonces tendría tiempo de intentar entrar por las casillas A5 o B5 los puntos de entrada con el punto de mira quizá puesto en A4 sería difícil para Judith controlar todo esto pero bueno no lo veo todavía difícil todavía no está completamente hay chances porque además el grado de avance del peón de F6 da ciertas esperanzas a las blancas de que algún día pudiera su caballo tomar F7 y valorizar ese peón dar valor al peón de F6 veamos que Rumbo toma la partida bueno pues Maymus juega sin rey como un campeón ha decidido en lo luego que su peón va para adelante solo lo que pasa que yo creo que rey F4 ha sido un error es que no acabo de entender por qué renuncia que el rey venga a defender el banco de dama claro la ruta era por F3 para ir por E2 Judith lo ha hecho por F4 pero no es lo mismo porque ahora no tiene acceso a E3 entonces claro Maymus ha dicho hombre pues si el rey no viene este peón yo le voy a dar cuerda lo voy a llevar hasta la meta pero ¿por qué crees tú? porque Judith ha tenido que ver eso ¿por qué crees tú que entonces juega rey F4? ¿qué está buscando el banco de dama? bueno yo creo que igual sueña con una entrada en H6 que pudiera permitir luego el sacrificio del caballo por el peón enemigo yo tendría algún tipo de contrajuego podría ser algo así lo que pasa es que yo veo una jugada para Magnus bueno ha jugado B3 el caballo viene a C3 yo para Magnus veía me gustaba antes H6 pero al rey blanco bueno querido por aquí no se puede pasar Magnus ha hecho B2 de momento no le preocupa la entrada al rey blanco amenazaba caballo A3 para coronar y Judith se ha visto obligada a bloquear con caballo y ahora ah caballo B6 directo sin pensar caballo B6 evidentemente quiere capturar el peón de D5 Judith se ve obligada a defenderlo B4 y Manu no está jugando muy rápido yo creo que lo ve muy claro no lo ve porque tiene la venda pero vamos tú me entiendes claro es que ahora él está diciendo a Judith mira cuando tu rey vaya a comer en el peón de B2 mi caballo hará una escabechina con tus peones débiles esto es lo que le está diciendo y si no pues ya me explicarás que vas a hacer con blancas claro Magnus ha visto un esquema limpio y ahora es cuestión solamente de que bueno el rey negro dé toda la vuelta y ponga fin a la partida primero se toma se toma el lujo de consolidar la posición del flanco rey con H6 y ahora veremos como el rey negro inicia la marcha triunfal que conducirá sin lugar a dudas a la victoria próximas jugadas de las negras se las puedo ya decir la ruta del rey la ruta de la seda este rey va a ser más viajero que Marco Polo igual que el presidente veneciano pues va a volver cargado de riquezas la cabeza de este caballo está en juego sí señor ahí va el rey negro dirán ustedes ¿dónde va el rey negro? pues ahí va y ahora también cuando quiera Carlsen como el rey blanco se ha alejado del peón de F6 cuando él quiera puede hacer la ruta vía D7 para tomarlo ah que fue rey G8 ah bueno que se quiere ah el rey este es perezoso en realidad es hasta más lógico sí no quiere hacer la ruta a China y prefiere ir cerquita a tomar el peón vía G8 H7 G6 y empezar ya a hacer caja bien el rey blanco también ha ido B2 ahora finalmente acaban con dos peres de menos Judith Polgar y bueno yo creo que es momento para abandonar no sé si se va a tomar mucho tiempo en ello porque lo cierto es que bueno hemos perdido aquí en todo el análisis ya abandona ya sí dos peres de menos no hay color es un abandono lógico y bien pues lo he hecho como les he dicho al principio de esta retransmisión que son ustedes unos privilegiados ahora ese privilegio es todavía mayor porque van a tener el lujo de poder ver un desempate entre Magnus Carlsen y Judith Polgar hemos visto primero una enorme sorpresa derrota de Carlsen después un fascinante espectáculo de estas dos grandes estrellas del ajedrez jugando a ciegas con los ojos vendados empate del marcador y ahora Miguel pasamos a dos partidas recuérdame porque siempre me hago un lío si no dilo tú para que yo no me líe pues me pillas ahora y no me acuerdo es que en este torneo hemos tenido tantos torneos tantos tiebreak tantas que ya uno se vuelve loco 3 más 2 3 más 2 fue el tiebreak de las chicas de las chicas hoy yo no recuerdo si es el tiebreak también para este torneo supongo que lo dirá enseguida el director del torneo es que creo que esta situación no se había dado porque me parece que no porque Hoyos perdió con con Polgar 1 y medio y Bruzón también 1 y medio con Magnus o sea que no habíamos tenido tiebreak en el cuadrangular y los árbitros pues nos tendrán que decir cuál es el ritmo cuál es el ritmo que imperará bien yo propongo Leóncho hacer una pausa recuperar energías y enseguida estamos con ustedes sin duda alguna no se vayan lejos porque en unos 5 minutos estamos otra vez aquí nosotros y lo que es más importante es que un Big Polgar y más gustarse ahora mismo